El alcalde de CEDEGIN, José Rafael Rocamora, inauguró el pasado viernes el Parque de Turismo Activo Coto de las Maravillas, acompañado por las concejalas de Turismo y Medio Ambiente Ana María Molina y María José Martínez, respectivamente, así como del concejal de Obras y Servicios Ismael Avellán y la Corte de Honor de las Fiestas Patronales 2015, encabezada por la reina de las fiestas Maravillas Valera Dar las gracias a la empresa Conexión Cultura por la buena predisposición que están teniendo Me estaban comentando hasta hace un momento que el verano ha ido relativamente bien, que están satisfechos Y espero que esto sea el preludio de que definitivamente este entorno sea capaz de recobrar la importancia que debe tener y que funcione realmente bien, que es lo que le deseamos desde el ayuntamiento Dar las gracias al Ayuntamiento de Cejín por el esfuerzo conjunto que se ha realizado para poder en un tiempo relativamente rápido poner otra vez en marcha este parque que a partir de ahora, bueno, hemos estado en tiempo de rodaje este verano con bastante afluencia y esperamos ahora que viene la temporada que esto sea de éxito masivo Los responsables del parque, Joaquín Medina y Miguel Ángel Richarte, además de diversos monitores han explicado las diferentes actividades que se pueden desarrollar en este precioso entorno y han invitado a los visitantes a probar algunas de ellas Los responsables del parque, Joaquín Medina y Miguel Ángel Richarte, además de diversos monitores